En el evento IDC Cloud 2018 hablamos con Alberto González de Convolt. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantado. ¿Qué peticiones os hacen los clientes en cuanto a la protección de datos en entornos cloud? Bueno, sus preguntas son recurrentes normalmente. Cuando vamos a reuniones con clientes tienen dos temas que son muy importantes para ellos. El primero es la simplicidad, porque vivimos en un entorno que es cada vez más complejo, nuestros datos residen en más sitios que nunca, tenemos procedencia de esos datos de más orígenes que nunca en la historia y ellos necesitan poner cierta simplicidad encima de toda esta infraestructura, todos estos servicios que estamos dando a día de hoy. Y después hay una segunda parte que sigue siendo recurrente en nuestro mercado, que es la parte de reducción de costes, que está un poco intrínseca en el primero, pero que nos suelen demandar también de manera particular. ¿Cómo ve Convolt el futuro de la gestión de entornos multicloud? Bueno, eso es una pregunta muy buena. Nos pasa también en todos los clientes. Al final, ellos viven en un entorno multicloud, ya a día de hoy, ya lo dice IDC, el 80% este año, el 90% en 2020 ya tendrá una estrategia multicloud. Y nosotros estamos intentando que nuestra plataforma facilite toda esa información. Nuestra plataforma cumple todo el ciclo de vida de la protección de los datos. Es una plataforma que se sienta en medio de toda tu infraestructura, independientemente de que sea on-premises, cloud pública, híbrida, entornos multicloud. Y lo que intentamos es facilitar todo ese trasiego de información y de protección de los datos desde una única plataforma. Y en eso vamos a seguir trabajando, en intentar simplificar la vida de nuestros clientes, intentando que toda esa amalgama de datos que tenemos a día de hoy se le ponga cierto control encima y podamos aprovechar al máximo el beneficio de todos esos datos que en ciertos momentos no somos capaces de controlar. ¿Es necesario tener una infraestructura con vol para hacer toda esta gestión que nos estás aumentando? Depende un poco del cliente. Tenemos ambas opciones. Nuestra plataforma se puede instalar on-premises, nuestra plataforma se puede instalar en los markets de los proveedores cloud mayoritarios, por lo que es básicamente una decisión del cliente. Y en ambos escenarios las funcionalidades de nuestra plataforma serían las mismas. Estar en medio de todo el trasiego de información y ser el centro neurálgico de toda esa protección de los datos. Pues muchísimas gracias por habernos contado cómo tiene que ser esa protección de los datos en los entornos multicloud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Hasta luego.